Jorge de Lira o como nos encanta llamarle Globito, estrenará su película Globito y yo este jueves 2 de noviembre donde conoceremos la historia del payaso. Van a ver a Globito y van a ver al representante de Globito que es Jorge de Lira, o sea con maquillaje y sin maquillaje, en una fiesta y en el hospital muriendo. ¡Ay! No tenía que decirlo. Globito y yo nos trae como enseñanza que hay que ver, hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Lo que voy a decir y a quien se lo voy a decir, cómo lo va a tomar y si me lo dijeran a mí y si me desemplearan a mí y si tuviera que irme a mi casa y ya no tengo nada más que hacer. Fue un proceso donde Jorge estuvo presente en todo momento de la creación de la película. Pues leer el guión completo de la película me gustó porque ya me habían antes enviado otros guiones, pero no me gustaba el lugar que le daban a Globito. En la historia ponían un guión muy trágico, muy dramático y yo no quería dejar esa imagen para el público. Televisa espectáculos, Orlando López. Yo soy el... ¡Vale! ¡Bravo! ¡Bravo, Globito! ¡Primero! ¡Lobito! ¡Globito! ¡Alobito! 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 ¡Felicidad! ¡Se ganó la estrella! ¡Primero payaseo regiomontano que llega al cine! ¡A la pantalla grande! ¡Muchas felicidades! ¡El líder, hermano! ¡Comforte, payasos! Oye, ya hay una larga lista de servidarias que van a estar en la alfombra roja el próximo lunes 30 aquí a Ligita de nosotros en un cine, ¿eh? Para que vayan. ¡Hay que ir, tío! ¡No, pues ahí vamos a estar! ¡Primero! Y espero que les guste y me diga la verdad si les gustó o no les gustó. ¡Le vamos a pedir 30 boletos, tío! ¡Cuenten con 120 boletos! ¡Eso!